Estas son las palabras de esas víctimas y de esos socios, y de esta asociación. Por eso leo. Buenos días. Nueve años, nuevas elecciones, las mismas mentiras, el intento de olvido, los ninguneos, el llegar a ser víctimas de tercera, nuevos arroñazos en nuestros corazones, por ausencias añadidas a las que nos arrebataron hoy hace nueve años y que hoy recordamos. Como si en vez de mochilas se hubieran tratado de bombas de racimo que ahora estallan en el corazón de una madre que ya ha roto por el dolor, no ha podido más, o en la cabeza de un padre que no pudo pensar más veces en por qué. Las secuelas se han agravado para los afectados, pero no para el Ministerio del Interior, que a todas las reclamaciones que hemos realizado, pese a las nuevas revisiones por parte de los forenses de la Audiencia Nacional, ha dicho no. Vamos, que estamos peor, pero que no es del atentado. Lo traíamos ya de nacimiento. De ese número de parados de casi 6 millones y de esa tasa de un 26%, no sabemos qué porcentaje representamos, pero en nuestro pequeño círculo seremos un 70% los que no tienen nada de nada para suspictir, malvivir en una habitación compartida, sin ayudas sociales, sin ayudas económicas. Y otro bebedato es el cambio de gobierno, que con absoluta impunidad manejan el dinero público como bien patrimonial y privado. Bueno, que tienen la experiencia de 8 años en la Comunidad de Madrid con su expresidenta y el actual presidente. Jamás nos concedieron ni un euro, ni un local, porque no somos de los suyos, pero no pagan peaje. Quizás no seamos héroes, pero seguimos vivos. Somos la parte sufriente de los atentados y os pedimos que volváis a compartir nuestro dolor, nuestra rabia, nuestra impotencia. Recordar, recordarles para que sigan con nosotros, hacerlos vuestros, para que quienes dicen que no son sus víctimas, no nos arrastren a su bajeza moral, porque nuestra promesa es hacerlos perdurar, seguir sin olvidar nunca, hacia adelante. Os añoramos, os queremos. Gracias. 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 Gracias.